Acompáñame este próximo domingo 10 de octubre a las 12 y 30 p.m. a vivir en el auditorio de Corferias la experiencia presencial del evento live en el marco de la feria belleza y salud 2021 en donde hablaremos por qué nos cuesta decir tanto por qué es tan importante aprender a poner límites y cómo podemos decir no sin sentirnos culpables. Encuentra toda la programación de live en eventolive.com o en feriabellezaysalud.com. ¡Te esperamos! Hola mis queridos amigos los invito a que nos acompañen este 9 y 10 de octubre en los auditorios de Corferias en el evento live en el marco de salud y belleza donde hablaremos sobre todo el equilibrio de mente, cuerpo y alma. Encuentra ya mismo toda la información en eventolive.com o también en feriabellezaysalud.com para vivir todo un día de equilibrio y bienestar interior. Y recuerda que con tu ingreso a belleza y salud vas a poder acceder a todo el contenido de este evento live que será presencial. Este 9 y 10 de octubre ahí nos vemos. Un beso bien grande. ¡Gracias! Acompañame este próximo domingo 10 de octubre a las 12 y 30 pm a vivir en el auditorio de Corferias la experiencia presencial del evento live en el marco de la feria belleza y salud 2021 en donde hablaremos por qué nos cuesta decir tanto no, por qué es tan importante aprender a poner límites y cómo podemos decir no sin sentirnos culpables. Encuentra toda la programación de live en eventolive.com o en feriabellezaysalud.com. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? Buenos días. Continuamos con nuestro evento. Live Bienestar desde el ser. Un saludo muy muy caluroso a todas las personas que acaban de ingresar aquí a nuestro auditorio. Les recuerdo que estamos en el marco de la Feria Belleza y Y Salud 2021 desde el Auditorio de Corferias. También un saludo muy especial para quienes están conectados con nosotros en nuestras plataformas y en nuestra página de Facebook. Demos la bienvenida, por favor, a nuestra siguiente speaker. Ella es Gina Molinares. Por favor, con un aplauso, Gina. Hola, Gina, ¿cómo estás? Bueno, te vi que estuviste ahorita desde temprano acompañándonos. ¿Qué tal la charla de Antonina? ¿Cómo te sentiste? Nos dejó con la frecuencia altísima. Sí, ya, entonces… Estamos listos. Súper, súper. Bueno, voy a presentar brevemente a Gina. Gina es consultora y master coach. Ella es especialista en crear planes de liderazgo para la efectividad personal y grupos de trabajo. Su proyecto más reciente se llama Sueños con Fecha, una academia en línea que habla sobre todo el tema de empoderamiento femenino. Siempre está soñando, haciendo, aprendiendo y enseñando. Así que bienvenida y bueno, el escenario es tuyo. Aquí estaremos escuchando. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo estoy muy emocionada de estar aquí, de estar en mi tierra, de estar por segunda vez en este evento que honra la vida. Y sobre todo haciendo lo que más me gusta, que es aprender de otras personas y ayudarles a ser más saludables, mucho más productivos y muchísimo más felices. Yo hoy quiero felicitarlos porque si están aquí, de manera presencial y para los que están conectados, si están tomándose este tiempo, es porque están poniendo su bienestar como una prioridad. Y si eso es así, eso es un motivo de celebración. Así que les pido que donde quieran que estén, en sus casas, conectados o aquí, levanten la mano. Todos levanten la mano. Todos, 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 los quiero levantar la mano. Y van a doblarla así y van a ser así. Me felicito. Me felicito por estar aquí y por ponerme en primer lugar. Mi nombre es Gina Molinares. Y bueno, más adelante me gustaría contarles quién soy, mi trayectoria y por qué hago lo que hago. Bueno, ¿están listos para empezar? ¿Un fuerte sí? Sí. Con energía para llenar de energía. Quiero hacerles dos preguntas. La primera es para reflexionar y la segunda para que me lo conteste. La primera es, ¿cuántas veces dicen sí queriendo decir no? Y tómense unos segundos para pensar en esto. ¿Cuántas veces ustedes dicen sí queriendo decir no? Y la segunda pregunta que quiero hacerles es, ¿estarán de acuerdo conmigo en que lo hacemos con mucha frecuencia? Quienes están de acuerdo conmigo, levanten la mano en que hacemos eso con mucha frecuencia. Bueno, voy a ir a buscar mi, el control del poder. Nosotros ideamos muchas formas. Somos bien creativos a la hora de evadir un no, sin considerar los costos de hacerlo. La primera manera que hacemos, y que esto se lo escuché a nuestros hermanos venezolanos, nos hacemos los locos y fingimos demencia. Creemos, miramos para otro lado, no queremos enfrentar ciertas cosas. Lo segundo es que podemos huir. Y preparando esta charla, recordé una película que se llama Novia Fugitiva. ¿Quién se la vio? Yo me la repetí mil veces porque me parecía genial. Las estrategias que usaba Julia Roberts para no decir no frente al altar. Esa mujer se inventó todas las maneras de hacerlo, con tal de evadir el no. Dejó a la gente plantada, dejó al novio plantado en el altar, no una, muchas veces. Además, con toda la comida pagada, con todo el evento montado, con el padre ahí, con los invitados en la iglesia. O sea, ya no podía esperar el mejor momento para hacer una salida triunfal para evadir un no. También decimos frases como esta. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. ¿Quiénes hacen eso? ¿A quiénes le aplicaron eso? A mí. A mí me aplicaron esta estrategia. Es tan popular esta estrategia de evadir el no, que le compusieron una canción, esta canción. ¿Saben cuántas reproducciones tiene esta canción en YouTube? Más de 2.000 millones de reproducciones. Y se dice que las canciones y la música termina siendo el reflejo de la sociedad. O sea, la gente conectó con este tema. Entonces, es más popular de lo que imaginamos. También decidimos hacernos los villanos. Y aplicamos esta estrategia con la intención de empujar a la otra persona a decir no. ¿Y qué hacemos con esto? Prolongamos la agonía de otras personas. Y peor aún, nos podemos encontrar con la personificación de no retroceder, nunca rendirse jamás. Y esa persona decida quedarse contigo en una relación sentimental o laboral porque tampoco es capaz de decir que no. Entonces, te embarcaste y te salió el tiro por la culata y tampoco te funciona. Y la última que les expongo, pero la lista es larga, pero para fines de la presentación no podía abordarlas todas. Entonces, es decir que sí. Decir que sí porque tenemos miedo a perder, porque sentimos culpa, porque sentimos vergüenza muchas veces. Y decimos, o el miedo al que dirán, a sentirnos juzgados. Y decimos, bueno, sí, me tocó. O sea, mejor digo sí. Y entonces, asumimos compromisos que no necesitamos, que no queremos y que no podemos asumir. Entonces, el costo de hacer esto es altísimo. ¿Cuáles son los costos de decir que sí cuando quieres decir que no? Cuando tú decides ser tibio, cuando tú decides ser ligero, cuando decides ser deshonesto para evadir un no, estás generando grandes pérdidas, no solo para las otras personas, sino para ti mismo. Y ya vamos a abordar cuáles son esas pérdidas. Yo las agrupé en tres grupos. La primera es, perdemos relaciones valiosas. Y por lo general nosotros pensamos, cuando decimos perdemos relaciones valiosas, pensamos en otras personas inmediatamente. Y no pensamos en que también perdemos una relación muy importante que es con nosotros mismos. Porque cuando tú negocias tu palabra, cuando tú negocias tus emociones, tus necesidades y tus sentimientos, tú estás perdiendo carácter, estás perdiendo integridad, estás perdiendo confianza en ti mismo. Y resulta que esto no es ligero. Porque las relaciones, ya se ha comprobado científicamente, que son los mayores predictores de longevidad, de felicidad y de salud. Si tú no tienes una buena relación, relaciones de calidad, con las demás personas y contigo mismo, realmente lo que estás haciendo es acortar tu vida. Literalmente. No estoy hablando en sentido figurado. Acortas tu vida. Lo segundo es que pierdes oportunidades de oro. ¿Por qué? Porque cuando tú decides no honrar tu palabra, entonces tú te pierdes la oportunidad de vivir en coherencia. De vivir en coherencia con quien tú eres, con tus sueños, con tus pasiones, con tus anhelos. Y los pones en tercer, cuarto, quinto lugar. Y resulta que las personas que de alguna manera no tienen un propósito y sentido de vivir, porque eso, vivir en coherencia, quiere decir que tú tienes claro quién eres y para qué estás aquí. Y si tú no sabes eso, entonces, también literalmente estás acortando por lo menos siete años de lo que podrías vivir. Entonces, como para no irnos tanto en planos etéreos o sentimentales, no es solo afectas las emociones, sino que afectas literalmente tu vida, que está integrada obviamente por tus emociones, por tu espiritualidad. Como decía Antonina, nosotros somos seres integrales. Necesitamos atender todos esos aspectos de la vida. Y en tercer lugar, perdemos recursos que no tienen precio. ¿Cuáles son esos recursos? Hay un recurso que es que no podemos recuperar nunca, y es el tiempo. El tiempo no se ahorra. Una vez pasó el tiempo, ya se fue el tren y ese tren no vuelve. Ya se perdió, ya se gastó. Y perdemos otros recursos importantes, como es la integridad. La integridad física, la integridad mental, la integridad espiritual. Por eso es tan importante este tema. ¿Cómo podemos nosotros definir límites? Y vamos a hacer un viaje de comprensión, bien profundo, ligero. Nos vamos a divertir, nos vamos a reír, la vamos a pasar rico, pero también vamos a tocar ciertos aspectos y puntos que pueden ser dramáticos. Entonces, vamos a tratar de hacerlo menos, pero también vamos a entrar en un lado oscuro. ¿Ok? Pero vamos a salir de ahí, porque yo lo que vine a traerles es esperanza. ¿Por qué nos cuesta decir tanto que no? Y bueno, aquí vamos a interactuar porque me dijeron que la gente participe. Alguien que levante la mano y me diga, tomando la decisión obviamente de participar, no se sientan presionados. ¿Por qué creen ustedes o por qué a ustedes les cuesta tanto decir no? ¿Quién quiere participar? Ya te van a entregar un micro. En mi caso, porque temo afectar a los demás con un no. Total. Por aprobación. Por aprobación sobre todo. Así es. ¿Quién más quiere participar? ¿Una respuesta más? ¿Quién más? Ya. Bueno, sigamos. Muchas gracias. ¿Aquí hay otra persona? Buenas tardes. Para no parecer la mala. ¿Para no, perdón? Para no hacer el papel de mala. Sí. Así es. Bueno, existe una pandemia imperceptible, una enemiga silenciosa y muy peligrosa, que se llama vivir para complacer a otros. ¿Y qué pasa? Esta necesidad de complacer a otros no es una necesidad natural del ser humano. Es una necesidad que fue aprendida. Nos enseñaron en nuestro núcleo familiar, en nuestra cultura, que era necesario ser en extremo amables para poder ser la buena niña, la buena mujer, la persona que es más servicial, pues la más amada, la más valorada, la más apreciada. Y se nos fue la raya. Se nos fue el patín. Y esto lo hemos asumido ya como un mecanismo de supervivencia. Pero resulta que nosotros sí tenemos otras necesidades mucho más importantes y que sí están dentro de nuestra fisiología, por decirlo así. Está dentro de nuestro cuerpo y fuimos diseñados para tenerlas. ¿Cuáles son esas necesidades? Hay seis necesidades fundamentales. Hay cuatro que son básicas. Estas necesidades fueron postuladas por Maslow y él tenía una inquietud, al igual que yo, y era descubrir qué era lo que hacía que las personas fueran felices y qué estaban dispuestos a hacer para lograrlo. O sea, ¿a qué se atreverían, qué se atreverían a hacer? Son cuatro básicas, que son seguridad, variedad o esa necesidad de cambio. Tenemos la necesidad de importancia, de reconocimiento, de relevancia. Tenemos necesidad de amor y de conexión con otros. Y también tenemos dos necesidades espirituales que son de crecimiento y contribución a otros. Estas dos últimas, la de crecimiento y la de contribución, son las que más nos generan satisfacción. Y es donde más tenemos control porque están dentro de nosotros. Ahí están inmersas todas las habilidades que tenemos, nuestros dones, nuestros talentos, la disciplina, la tenacidad, el conocimiento. Todas esas cosas que están dentro de ti y que tú puedes controlar y que además de todo amplía tu poder de influencia. Y son las que más generan esa sensación de felicidad, de satisfacción y de plenitud. Pero ¿qué pasa? Son a las que menos les prestamos atención. Ahora, nosotros estamos dispuestos a encontrar muchas formas para suplir estas necesidades. Y las podemos hacer de una manera positiva o las podemos hacer de una manera negativa. Cuando tú encuentras una actividad, una emoción, una acción, cualquier cosa que pueda suplir más de estas tres, más que pueda suplir significativamente tres de estas necesidades, tiene el potencial de convertirse en una adicción. Y por eso las redes sociales terminan siendo altamente adictivas, el sexo, el consumo del alcohol. Todas esas acciones que nos hacen evadir la realidad nos hacen conectar de una manera en extremo y convertirse en una adicción. Hace poco, hace una semana más o menos, yo vivo en Estados Unidos y me llaman del colegio, me llaman no, me mandan un mail del colegio de mi hija, haciéndome una advertencia, diciéndome, bueno, por favor, hacemos un llamado a todos los papás que estén muy atentos porque hay un reto en TikTok muy famoso donde invitan a los jóvenes a grabarse dañando cosas del colegio o pegándole a un profesor. O sea, yo, mi boca quedo así como Rich. ¿Se acuerdan de la propaganda esa que...? Claro, porque lo primero que tú piensas es, yo creo que esto es el micrófono, lo primero que tú piensas es, ¿qué necesidad está supliendo este joven para querer, para atreverse a hacer esto? Aquí es, no quiero entrar a comparar, pero en Estados Unidos eso es considerado un delito, eso es un acto de vandalismo y pegarle a un profesor, eso es muy grave, tu historial ya queda manchado con eso. Entonces, que un niño se arriesgue porque te estás exponiendo en redes, no es que lo hiciste encapuchado, es que lo estás haciendo delante de todo el mundo. ¿Qué necesidad tan profunda tienes tú para atreverte a hacer eso? Entonces, posiblemente sea una necesidad de validación, de atención de sus padres, de amor, de autoestima, de encontrar su propia identidad, porque su necesidad más grande es pertenecer a una tribu. Y si tu tribu te exige ciertas actitudes, lo más natural que suceda dentro de ti es que tú quieras hacerlo porque tú quieres ser abrazado por tu gente. Pero si esas, si tú no tienes una identidad clara, si tú no sabes quién eres y para qué estás aquí, esas cosas te resultan atractivas. Y cedes y las haces. Ahora, existen millones de historias y hoy te quiero contar la mía. Y esta es una de millones. Y aquí es donde vamos a entrar, quizás a zonas oscuras y un poco tristes, pero no nos vamos a quedar ahí, porque esta es una historia que tiene un final feliz. Cuando yo tenía la edad de cuatro años más o menos, yo nací, bueno, empecemos. A poner contexto. Yo crecí en Valledupar, criada por mi mamá. Mis padres son separados, como ellos también fueron hijos de padres separados. Me crié en una ciudad muy musical, muy alegre, muy tradicional, muy religiosa y muy machista. Y cuando tenía más o menos cinco años, mi mamá decidió darse una oportunidad en el amor. Claro, ella tenía la necesidad de darme una familia, de brindarme un hogar, de sentirse amada, de sentirse protegida, de sentirse respaldada por alguien, aceptada, valorada. Y, bueno, decidió decir sí, a pesar de sentir mucho miedo, a pesar de tener miedo de fracasar, de ser señalada por la sociedad, porque además tú, una madre soltera, como que si alguien te mira, da gracias a Dios. Es como más o menos así. O sea, como que tú te tienes que embarcar con el que sea, porque da gracias a Dios que te van a recoger. ¿Y qué pasa? Que tu necesidad se multiplica por mil en esas circunstancias. Y tú quieres darle, quieres suplirla de alguna manera. Y a pesar de que mi mamá era una mujer muy fuerte, una mujer simpática, valiente, independiente, ella terminó en una situación muy lamentable. Cuando tú quieres suplir una necesidad muy profunda de validación, de amor, de seguridad, tú dejas pasar muchas señales, para no poner un punto aparte. Y ella, bueno, terminó en una relación con alguien que fue criado en montería, en una cultura también muy machista, pero un hombre, un buen hombre. Un hombre amoroso, un hombre cariñoso, un hombre trabajador, un hombre alegre, pero tenía un carácter fuerte, le gustaba el trago, le gustaban las parrandas y era un poco amplio de corazón con las mujeres, un poquito. Y rápidamente sus borracheras terminaban en discusiones, porque obvio. Terminaban en discusiones y esas discusiones no se limitaban solo a gritos ni a insultos, sino que terminaban en golpes, en moretones, en el llanto de todos y en la promesa de siempre de que eso iba a cambiar, de que eso ya no iba a volver a pasar. Yo estoy segura, segurísima, que mi padrastro cada vez que hacía eso se sentía muy mal y él quería decir no más a esa situación, él ya no quería tener reacciones violentas, pero no podía, ¿por qué? Porque había sido criado en un contexto violento y adicional a eso lo habían programado para suplir la necesidad de respeto así fuera a punta de amenazas y golpes. Esa fue la manera como aprendió, porque la violencia se aprende, se aprende en casa. Entonces, bueno, parece que la, digamos que la víctima visible era mi mamá, pero no solo ella sufría, sufríamos todos incluyendo mi padrastro, sufríamos nosotros, sus hijos, viéndola amargada, viéndola llorar, viéndola sufrir, pero sobre todo incapacitada para decir no, queriendo decir, queriéndolo decir, queriendo parar eso, siempre decía sí y yo la veía una y otra vez volver, volver y volver con esa persona. Y mi nivel de frustración era a nivel Dios. O sea, yo no podía, a esa edad, yo no tenía el poder de rescatarla, ni de protegerla, ni de sacarla de ese círculo tan destructivo como era la violencia. Pero, ¿qué pasa? Esta no es una historia que solo me pasó a mí. Cuando tú entras en un espacio tan violento, existen secuelas. ¿Cuáles son esas secuelas? Aquí lo que estamos dimensionando, por eso los llevo a este viaje de comprensión, porque lo que estamos dimensionando es el costo de no decir no y no poner límites. Y el costo de la violencia dentro del hogar, que puede ser cualquier tipo de violencia, no solo necesitas llegar a los golpes, para que lo entiendas. Existen muchos tipos de violencia. Violencia emocional, violencia física, cuando te insultan, cuando te gritan, cuando te pegan, cuando te cohiben, cuando no te dejan ser quien eres. Eso es un tipo de violencia. Y ese tipo de violencia dentro del hogar tiene muchas secuelas. Y yo desde niña empecé a sufrir muchas pesadillas, no podía dormir, odiaba la noche. Mi cerebro se convirtió como en una especie de vigilante, porque te sientes totalmente acechado e inseguro y no puedes descansar. No puedes dormir. Entonces, ¿cuáles son las secuelas? Ya comprobado científicamente, tenemos alteraciones neurológicas. Y para no irme a esos detalles, nuestro cerebro se vuelve hipervigilante. Y entonces no descansas. Y el desgaste físico y emocional es muy grande. Hay altos niveles de ansiedad. Hay mayores probabilidades de sufrir enfermedades mentales. Y adicional a eso, se duplica la probabilidad de que repitas ese patrón. Les decía que yo soy una de millones de historias. Según la UNICEF, existen más de 275 millones de niños expuestos a la violencia doméstica con secuelas de por vida. Yo hoy todavía, a pesar de haber vivido muchos procesos maravillosos que me permiten hablar hoy sin que se me quiebre la voz. O sea, el que yo pueda hablar de estos sin un dolor profundo es un reflejo de una sanidad muy profunda. Pero he tenido todavía que lidiar con ciertas secuelas de esto, como el no poder tener un descanso profundo, porque mi sueño todavía no ha podido regularse de la manera en que quisiera. Pero voy para allá, porque no voy a quedar así. Yo voy a descansar plácidamente. Este proceso de sanidad, que les digo, era tan grande la necesidad de salir de ahí, de no quedarnos como las víctimas, como... ¿Cómo se dice cuando tú te conformas? No quería conformarme con una vida así. Yo también quería cortar la historia. Y ese proceso de sanidad que viví de la mano de Dios, porque a esos lugares oscuros lo ideal no es ir solos, es mejor ir acompañados. Y yo lo hice de la mano de Dios, y también lo hice de la mano de profesionales, que me llevaron a encontrar la raíz de los problemas. Porque no puedes maquillar esas cosas. No puedes querer... como echar la basura debajo de la cama. Eso no es orden ni limpieza. El mugre está ahí, y en algún momento se va a acumular tanto que va a ser evidente. Se hace evidente, todas esas situaciones se reflejan en tu vida diaria, en tu relación con tu esposo en su momento, o con tus hijos, o con las personas que te rodean. Y ese proceso me llevó a dos aspectos muy importantes de nuestra vida, que son la identidad, las creencias y los hábitos. ¿Qué es lo que piensas tú? Cuando nosotros queremos mejorar algún aspecto de nuestra vida, por lo general obviamos el mejorar nuestra identidad. Entonces decidimos asumir muchas estrategias. Entonces nos volvemos en hacer, en hacer, en hacer, y tenemos mil planes, pero en todo fracasamos, porque no nos damos cuenta que necesitas ir primero hacia ti, de adentro hacia afuera, a revisar qué es lo que está ahí para poder limpiar profundamente. Los hábitos positivos, me gustó, me encantó esta frase, los hábitos positivos pueden tener sentido a nivel racional, pero si están en conflicto con tu identidad, si están en conflicto también con situaciones fisiológicas, porque después de vivir, digamos, episodios traumáticos en tu vida, como lo es la violencia, o la pérdida de un ser querido, o cosas muy fuertes en tu vida, también existe un cambio fisiológico en tu cerebro que necesitas considerar. Están pasando cosas en tu cerebro que se desconectaron, que hay una disfunción en tu cuerpo y también necesitas identificarlo si es tu caso. Y si eso, todos esos aspectos están en conflicto, todos tus deseos de mejorar, los vas a sabotear. No vas a poder hacerlo. Y por eso vemos mucha gente teniendo la mejor dieta, la mejor estrategia para adelgazar, pero no la hacen. O tú ves las personas queriendo hacer ejercicio y saben que tienen que hacer ejercicio. ¿Quiénes saben que tienen que hacer ejercicio? Díganme todos aquí, ¿quién sabe que el ejercicio es un hábito clave para la vida? ¿Quiénes saben que el ejercicio es un hábito clave? ¿Quiénes? Todos. ¿Lo hacen? A veces no. Lo canjeas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros le damos demasiada importancia, por lo general nosotros le damos más importancia a dos necesidades, más que el resto. Y, por ejemplo, si tú tienes la necesidad de seguridad financiera, o sea, de tener eso ahí bajo control, entonces tú vas a negociar con tu sueño o con tus relaciones o con otras o también con tu bienestar, con tu salud. Puedes negociar. Porque la necesidad de suplir y de proveer y de tener dinero en tu casa es más importante que tu salud. Es más importante que las relaciones con tu familia. Entonces, te alejas y te distancias de tus hijos, de tu casa, porque para ti lo más importante es eso. Y así pueden pasar muchas cosas. También nosotras, bueno, esto yo creo que le pasa a cualquier persona, pero con más frecuencia a las mujeres. que si le damos demasiada importancia al tema de sentirnos amadas, de sentirnos valoradas, entonces entramos en relaciones tóxicas o abusivas. Y eso pasa más cuando tú vienes de un entorno de violencia. Cuando tú vienes de un entorno de violencia, cuando tú ves una niña, ve que su mamá fue maltratada, ella asume eso como un patrón. Y lo más probable es que en su vida adulta sostenga o mantenga relaciones abusivas. A mí eso me pasó. O, también, si los niños dentro del hogar ven que su papá maltrata a su mamá, también aumenta las probabilidades de que ese niño en su edad adulta sea abusivo en sus relaciones. Entonces, miren hasta dónde llegan los costos. Son demasiado altos. El precio es muy alto. Y la invitación hoy es a reflexionar frente a eso. Cuando yo estoy frente a una decisión, yo necesito pensar y meditar y calcular los costos de eso. ¿Cuál es el precio? ¿Con qué moneda yo voy a pagar? Voy a pagar con mi vida, con mis relaciones, con mi felicidad, con mi plenitud, con mi gozo, con mi satisfacción. ¿Con qué voy a pagar el suplir esa necesidad? Lo puedo hacer de la mejor manera o puedo hacerlo de maneras muy negativas. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? La gente ahí conectada, al final pueden hacer sus preguntas. Yo sé que hay mucha gente. Los felicito por estar ahí y por seguir ahí. ¿Cómo podemos aprender a decir no para gozar de una vida mucho más plena, mucho más llena de satisfacción, de salud? Acuérdense que lo que estamos hablando aquí no solo es de emociones, sino que todas estas acciones pueden alargar tu vida. ¿Quiénes quieren vivir más? Yo. Yo quiero ser una super centenaria. O sea, yo no me conformo con llegar a los 100. Yo quiero pasar los 100. Y estamos en el momento. Científicamente se dice que cuando tú estás en una edad media, es decir, 42 años dentro de esos, de ese rango, tú tienes probabilidades, muchas oportunidades, tienes esperanza de hacer ajustes, de hacer ajustes importantes en tu vida para poder lograr tener resultados, los resultados que tanto anhelas, tanto en tu vida, tanto en tus relaciones como en tu prosperidad. Entonces, estamos a tiempo. Y aún las personas que están mayores están a tiempo de hacer cambios. Porque no se vale vivirlo, digamos, lo mucho, lo poco que te quedas viviendo infeliz. ¿Quién quiere terminar su vida, o sea, pasar sus últimos años de su vida siendo infeliz? ¿Quién? Nadie. Nadie. Entonces, es el tiempo de hacer ajustes. ¿Cómo podemos hacer? Lo primero que necesitamos es enfocarnos en la relación que tenemos. no solo con los demás. La primera es con nosotros mismos. Y necesitas plantarte seriamente para considerarte altamente valioso, digno de ser amado y respetado como eres. Como eres. No como los otros quieren que seas. Como eres. Tengas el pelo crespo, alborotado, como este, seas negra, seas blanca, seas bajita, seas gorda, seas sensible, seas risueña, seas abierta o no lo seas. Tengas logros, quizás educación o no la tengas. No es necesario esas cosas para que tú te plantes y te mires de frente con orgullo, con la frente bien en alto y entiendas que eres valioso, muy valioso. Eso necesitas hacerlo porque si tú no te reconoces, si tú no sabes quién eres en verdad, no vas a lograr lo que tanto deseas. Porque esa creencia que tienes cuando te miras al espejo, cuando estás en soledad porque no es cuando tú estás en las redes sociales y posteas tu foto linda y que no es ahí. Porque tienes, quizás, tienes posturas, tienes máscaras, te estás mostrando lo mejor o lo que quieres que la otra gente perciba de ti. Pero yo no me refiero a ese tipo de creencias, yo me refiero a cuando tú estás en la intimidad, cuando tú estás en tu cuarto, en la soledad de tus pensamientos, qué piensas tú de ti, qué piensas tú de ti, cuál es tu discurso, cuando tú te miras al espejo, qué es lo primero que mira, el gordo, como decía Antonina, lo que no te gusta, nos enfocamos en lo que no me gusta, ay que las canas, ay que estoy vieja, ay que estoy gorda, ay que estoy, y empiezas, y esa es la primera reacción que tienes cuando te miras al espejo, entonces la idea, se asumieron el reto de Antonina que decía que en 21 días te miraras al espejo y empezaras a mirar lo que menos te gusta de ti con más compasión, con más amor y le hables y les digas si bueno yo nací en Nalgada, no es, no tengo por qué sentir vergüenza por eso, pero por mucho tiempo la sociedad te empuja a eso, o sea que culpa tengo yo de no haber nacido con nadie, explícame, nadie tiene la culpa de haber nacido negro o con el pelo de alguna manera o con los ojos lo que sea, necesitas aceptarlo, fue así, fue pasó y eres bello, así, porque todo lo que tú eres fue creado de una manera perfecta y es funcional, entonces, ese es el primer paso, el segundo paso es atrévete a ser una persona más auténtica, trata de ser quien tú eres y yo estoy aquí diciéndome eso también a mí, por mucho tiempo y bueno, todos, algunos son de Valladupar, ¿verdad? de la costa, de la costa, mi gente, de la costa, eso, y seguramente allá hay mucha gente también, quienes saben que en la costa el tema del pelo es un tema, ¿es un tema? es un tema, si tú tienes el pelo riza, medio rizado, ondulado, ni siquiera te atrevas a pensar en un pelo un poco más de eso, al que llamamos 8888, si tú llegas a tener ese tipo de pelo, tú eres un ser imperfecto, tú no naciste con el pelo que era, a ti te bailaron el indio, o sea, ruega al señor que alguien se fije en ti, es tan importante el tema del pelo que todo el tiempo es muy chiquita, muy chiquita, mi familia me empezó a alizar el pelo, mi mamá no tiene ni idea como es su pelo hoy en día porque muy chiquita se lo hicieron alizar y ya no recuerda ni siquiera como era su pelo, cuando yo desperté por gracia de Dios y veo esta hermosura que hasta me reconocen por eso, aquí está Luceni, Luceni, no sé si estás por aquí, pero Luceni y aquí está mi equipo ¿cómo me reconociste tú con el tapabocas? ¿por qué? por el pelo, por el pelo, el pelo ha hecho que yo sea una persona que me diferencio, me hace única, yo puedo estar aquí metida en medio de ustedes y yo los respeto, lo digo con respeto, estoy tratando de resaltar algo que me hicieron detestar por mucho tiempo y que ya por fin me reconcilie con eso, y es el tema de aceptarme como soy y ni siquiera les quiero hablar del tema de la raza, que ese es otro tema, mejora la raza, mi propia familia, no estamos hablando de amigos, de que le extraño, mi propia familia, 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 me decían cosas como eso, Gina, cuando te vayas a casar, procura mejorar la raza, procura mejorar, o sea, por favor, entienden eso, pero entiendan lo que la familia no lo dice con la intención de ofenderte, es que ellos creen, es una creencia tan profunda que hay, que tienes algo malo, que hay que mejorar, porque ha sido tan rechazado, ha sido tan abusado, ha sido tan distorsionado, que tu familia no quiere que vivas eso, esa es la intención, ellos no quieren que vivas eso, pero te hacen odiarte, te hacen mirarte con vergüenza, con pena, ¿por qué? O sea, porque voy a sentir pena de mi color, oye, cada vez más, o sea, yo digo soy negra, y a mí no me ponen, es que eres negra clarita, no, yo no digo soy negra clarita, a mí cada vez que me preguntan, ¿y tú de qué? Soy negra, negra, y no tengo rollos ya con eso, ni con mi pelo, y por eso cada vez me lo alboroto más, porque hice un pacto de respetar, de amarme, y de mirarme con orgullo. Escucha tu cuerpo, escucha tu cuerpo, tu cuerpo es inteligente, tu cuerpo está perfectamente diseñado, y tiene ciertos tipos de alarmas para ayudarte a transitar en este mundo, que si todos estamos de acuerdo, es un poco hostil, un poco, un poquito, es un poco hostil, pero yo creo en Dios, yo creo que Dios nos diseñó perfectos, respeto a los que creen otra cosa, pero yo creo que a mí me crearon, y yo creo que Dios me creó perfecta, y puso en mí mecanismos para protegerme, entonces, cuando tu cuerpo te diga, Gina, Tati, Raquel, Sofi, es tiempo de descansar, es tiempo de descansar, tú tienes que decir no a todo lo que te propongan, no que la fiesta, no que el evento, no que el compromiso, no que no sé qué, la respuesta es no, tu cuerpo te está dando una señal, necesitas escucharla, si tú dejas pasar eso, estás negociando con tu bienestar, estás negociando con tu salud emocional, estás negociando con tu salud mental, es importante escuchar el cuerpo, si tu cuerpo, si tu mente, tu espíritu, y tu cuerpo se ponen en alerta máxima, ¿qué crees que quiere decir eso? Estás en peligro, posiblemente, porque posiblemente no, pero se encendió una alarma y necesitas ver qué pasa, por lo menos, verificar, necesitas decir, bueno, yo estoy mirando alrededor, no hay un tigre, no hay un león, no hay un perro que me está correteando, no estoy ante un inminente peligro, puedo pasar esta señal, no necesito sentirme así, pero, si estás en un evento como en el de, como el que vivió mi mamá, con una persona que no ha hecho un proceso de sanidad, que todavía no ha ido a ver cómo se recupera, cómo se transforma, cómo puede vivir una mejor vida, que cree en eso, porque yo no satanizo a los hombres o las mujeres que abusan, porque también hay mujeres abusadorcitas, yo creo que esas personas tienen esperanzas y yo no las satanizo, pero necesitan tomar una decisión, necesitan hacerse responsables de eso y cambiar, porque está poniendo en peligro su vida también, pero también el de muchas personas, muchas personas, entonces, ante eso, tú no puedes negociar, tú no puedes no decir no, tú no puedes no pararte en la raya y salir de ahí, necesitas tomar una decisión radical, porque hay muchas cosas en peligro, muchas cosas y el costo que puedes estar pagando por eso es demasiado alto, muy alto. Ahora, también necesitamos aceptar que podemos decepcionar a otros. ¿Quiénes se han ofendido porque les dices no? ¿Tiene gente que se ha ofendido porque le dices que no? Muchos y por eso tenemos miedo, porque nosotros valoramos a esas personas, porque tú no te quieres enemistar con tu mejor amiga, porque tú no te quieres enemistar con tu hermano ni con tu papá, ni con gente importante o con tu socio o con tu jefe. entramos a un tema complejo. ¿Cómo le dices no a tu jefe que te quiere meter otra tarea a tu larga lista de responsabilidades? ¿Cómo le dices no? ¿Cómo le dices no? No puedo, es inhumano, el estrés va a acabar conmigo. Sí, ¿cómo te paras en la raya y le dices eso? Y le pones un límite y dices bueno, es que mi vida, mi vida no vale lo que tú me pagas. No tiene precio. Tu vida no tiene precio. No hay. Dime tú cuánto te pueden pagar. ¿Cuánto? Pueden pagar porque tú vivas estresado, enfermo, agotado. ¿Cuánto vale el que estés ausente de la vida de tus hijos en que no tengas tiempo ni para respirar, en que no puedas salir de vacaciones? ¿Cuánto te pueden pagar? Dime tú una cifra. ¿Cuánto te pueden pagar por eso? Para que tú digas vale la pena, no importa. Yo pierdo la vida aquí pero es que a mí me pagan esto. ¿Cuánto? ¿Tienes un precio? ¿Tienes? ¿Tienes un precio? No lo hay. Lo hay. Hay una necesidad. Claro, por supuesto. Hay una necesidad y necesitamos ver cómo la podemos suplir de la mejor manera porque esa no es la opción. O sea, tienes que despertar y ampliar y ampliar tu mente porque el universo y la vida es abundante pero nos han enseñado a estar dentro de una caja tan limitado que solo vemos una alternativa. Esa es mi única esperanza. Esa es mi única salvación. Y quizás mira, yo no yo no puedo no voy a ser ligera con esto. Yo sé que hay hay gente que vive situaciones bien difíciles. Yo he ido a misiones humanitarias a lugares que ustedes ni se imaginan llenos zonas de guerra zonas de extrema pobreza y yo sé lo que es estar en una necesidad extrema y en esas circunstancias lo que uno pudiera hacer porque aquí se trata es de sobrevivir y yo entiendo cuando las personas están en ese tipo de necesidad pero se supone que debería ser temporal que mi mirada debe ser como apenas yo apenas yo esto voy a ser mi trampolín para algo mejor y pongo un tiempo y pongo un límite y digo hasta aquí me doy este espacio siendo flexible porque la vida cambia y nos da muchas sorpresas pero me pongo mi mirada no está en resolver aquí mi mirada está en tener una vida abundante la vida que me merezco porque yo soy valiosa otra cosa que podemos hacer otra estrategia es haz del tiempo tu aliado en muy pocas circunstancias tú tienes que tomar una decisión ya es difícil que alguien te ponga contra la parita y diga yo le voy a hacer una propuesta pero usted tiene solo 5 minutos para decirme sí no o un minuto o dos minutos no o sea si no me dices ya entonces no exacto si alguien te pone en esa situación esto lo aprendí de los orientales ante una situación de negociar tú tienes que poner el tiempo en que lo quieres pensar porque tú necesitas valorar los costos el precio cuánto te va a costar eso que quieres o esa oportunidad o esa relación o sea lo que sea que elijas cuánto te va a costar necesitas hacer ese cálculo aquí está Juan Felipe él es financiero y él sabe ¿verdad? toma tiempo sacar cálculos Juan o eso es algo que tú puedes hacer un segundo depende depende si yo necesito tomarme el tiempo yo lo expreso y digo bueno necesito tanto tiempo quizás un día dos días una hora un mes no sé dependiendo de la oportunidad de la propuesta que te haga pero tú puedes poner ese plazo y darte el tiempo de pensar tu decisión recuerda que es más fácil cambiar un no así que un sí a un no más fácil mucho más fácil entonces el tiempo es tu aliado date la oportunidad de analizarlo y si te ponen contra la pared entonces es no si no te sientes tranquilo si no estás seguro si sientes demasiado ansiedad no sientes paz es mejor decir no es mejor decir no y lo último es di no con gratitud para que se te pase esa necesidad de no sentirte culpable de no sentir vergüenza de no sentirte mal por decir no entonces una buena forma es la gratitud pero no decir sí es di no con gratitud es como bueno mira muchas gracias lo pensé detenidamente yo valoro y aprecio mucho que me hayas considerado que me hayas mirado que hayas pensado en mí pero en este momento tengo prioridades la verdad es que no es mi interés no es algo que me apasiona no es algo que me gusta no es algo que quiero no es algo que necesito no y gracias y ya y si se molestan que te vaya bien haz tu proceso me los mandan a mí y yo les ayudo a lidiar con el no pero no digan que sí y lo otro es si estás ante una propuesta nociva irrespetuosa abusiva aquí tú no tienes que agradecer mucho aquí tú dices no punto final sin explicación sin darle vueltas es no y sigues tu camino necesitamos aprender a hacer eso necesitamos poner límites porque lo que está en juego es nuestra vida y la vida de otras personas les quiero contar un poco cómo me veo hoy en día yo me veo como un ser espiritual que está viviendo una experiencia humana hace 42 años yo creo que soy un ser amoroso un ser servicial alegre imperfecto y ya me reconcilié con eso ya no tengo miedo a fallar ya no tengo miedo a equivocarme cuando me equivoco o cuando fracaso porque fracasas en la vida ¿quiénes han fracasado? ¿quiénes? no fracasado dame la fórmula todos todos hemos fracasado en algo entonces eso casi que es una regla entonces ya no deberíamos verlo como algo malo sino como la oportunidad de aprender de corregir y de usarlo como una plataforma de impulso para seguir adelante para crecer y para contribuir desde los 15 años he estado involucrada en misiones sociales y humanitarias en el 2021 me gradué como odontóloga me especialicé en periodoncia y les cuento todo esto no es porque crea que mi valor está ahí sino para fines de esta presentación y para que entienda cuál ha sido mi recorrido ejercí mi profesión por más de una década donde atendí aproximadamente 50 mil pacientes la mayoría mujeres y mi consulta se convirtió en un espacio para no solo aliviar dolores de muela sino dolores del alma porque las personas querían hablar y a mí me tocaba me tocaba no yo quería escucharlas porque para poder ayudarlas yo necesitaba conocer su historia entonces ahí conocí muchas historias muchas historias de diferentes clases y en esa práctica desarrollé tres habilidades importantes la primera fue la empatía aprender a ponerme en los pies de otras personas la segunda fue discernimiento porque me tocaba aplicar preguntas indagar para poder llegar a la raíz de los problemas y poder transformar dolores en sonrisas y esa fue mi gran escuela mi escuela para mi labor como coach hoy decidí en el 2012 ampliar mi mundo de influencia y me certifique como coach de vida en ese mismo año me casé me casé con un hombre maravilloso un regalo del cielo un hombre que me ha permitido seguir sanando mi historia y contar y contar otra historia una historia nueva me fui a vivir en el 2014 a los Estados Unidos donde viví un proceso de reinvención y de renovación bien grande con un inmigrante y en ese momento decidí después de analizar mucho mi panorama decidí decirle no a la práctica odontológica y decirle sí al coach y fue una transición bonita porque no estaba perdiendo nada la verdad yo estaba ganando una oportunidad porque lo hice de una manera muy consciente escogí algo que amaba que me apasionaba y además me brindaba la oportunidad de sumarle toda mi experiencia no perdí nada gané muchísimo y en el 2017 decidí crear mi propia compañía que se llama Gina Molinares Coaching LLC desde ahí he acompañado a muchas mujeres a emprendedores a a directivos a grupos de trabajo relacionados a diferentes industrias y los he ayudado a renovar su sistema de creencias y sus hábitos para poder hacer realidad sus metas más importantes de bienestar de salud y de productividad hace poco digamos que esta es la historia bonita cuando tú transformas cuando no te quedas en el drama y cuando no te quedas en la mentalidad de víctima mi historia de violencia me sirvió de inspiración para crear sueños con fecha es una academia online que busca ayudar a las mujeres a renovar sus creencias y hábitos para poder hacer realidad sus metas creé mi propia metodología ahí aparece no debería aparecer así pero la metodología se llama reborn esta metodología además de tener mi experiencia de haber puesto ahí todos mis años de experiencia profesional y de vida tiene un fundamento científico esta metodología va de menos a más es progresivo y además de eso va de adentro hacia afuera y lo que busca es hacer una renovación del ser para manifestar luego todo lo que quieres hacer y todo lo que quieres tener primero empiezas ahí y va de menos a más que quiere decir eso que para que tú lo puedas hacer simple gratificante muy sencillo necesitas empezar con pequeñas microacciones de éxito le llamo yo entonces mis programas están llenos de pequeñas acciones que no te demandan esfuerzo pero que son muy significativas y eso lo aprendí de la odontología seguramente ustedes han tenido la experiencia de ir a odontólogo voy a hablar en términos coloquiales para que lo entiendan te ponen una calza y la calza te queda alta ¿todos entienden eso? ¿saben qué es eso? aquí tengo mis colegas mis colegas ok si está alta pues eso produce estamos hablando de micras o sea de algo que es casi que imperceptible al ojo pero la sensación que eso te deja es gigante gigante y puede ocasionar problemas hasta como hasta migrañas te puede causar movilidad en el diente mucho dolor bueno puede ocurrir un caos pero si tú haces un ajuste un ajustico chiquito mis colegas están aquí ¿cuánto es el ajuste Sofi? micras el alivio que se siente de qué tamaño es claro entonces esa esa experiencia y en la odontología hay miles de ejemplos de eso porque esta es una zona muy pequeña pero que si no se atiende puede causar muchos problemas un dolor de muela te puede llevar a un nivel de desespero que hasta quieres desear morirte y es una zona chiquita entonces aprendí en ese contexto que pequeños cambios pueden generar grandes resultados y si tú empiezas por pequeños cambios tu resistencia es mucho menor tú vas a querer hacer esas acciones y te van a representar mucha satisfacción entonces me especialicé en crear ese tipo de hábitos hábitos que no demandan mucho esfuerzo pero si generan cambios significativos y por eso miren yo sigo yo sigo con mi micrófono empoderada del micrófono acá por este es un obsequio para ustedes por ser parte de la familia live ustedes pueden acceder al programa de amor propio 12 días para ti tienen 24 horas para inscribirse porque empieza el 12 de octubre podrás tener acceso a una guía paso a paso todo esto es digital ¿verdad? recibirás por 12 días consecutivos correos con herramientas que te van a ayudar a tomar acción que te van a motivar que te van a elevar que van a elevar tu confianza y tu autoestima y además de eso te invitamos a que celebres tu progreso y si quieres puedas compartir eso en tus redes para nosotros poderte hacer seguimiento y celebrar contigo ¿quiénes están de acuerdo en que celebrar es algo importante? ¿a quién le gustan las celebraciones? ¿quiénes? ¿a quiénes? es chévere ir de baile de gozarse bueno algo importante que es pequeñito no necesitas hacer mucho esfuerzo es celebrar tus loros ¿por qué? porque cada vez que tú haces un acto de celebración por un paso que des así sea chiquitito tú estás llenándote de confianza porque estás imprimiendo en tu cerebro y en tu subconsciente un logro pero necesitas hacer un acto de celebración digno de un progreso porque así tú des un paso significa que estás un paso más adelante no estás atrás no estás retrocediendo no te estás yendo hacia atrás estás progresando así sea un paso entonces un hábito inteligente es celebrarlo celebrar todo y celébralo en grande porque necesitas crear esa impresión para que te llenes de más confianza y te sientas cada vez más empoderada y capaz de lograr lo que te propones es importante el tema de la celebración para terminar yo les quiero presentar el logro el logro que más este es mi mayor logro mi familia mi hija es mi bendición mi bendición yo me paré en la raya sin tenerla sin todavía tenerla me paré en la raya y dije esta no va a ser la historia que cuenten mis hijos no va a ser así yo voy a tomar mejores decisiones y yo voy a elegir un hombre que me dé la vida que me merezco porque yo estoy dispuesta a hacer lo mismo por él y ellos son mis mayores logros el logro que yo más celebro el regalo que Dios me dio y lo atesoro y lo tengo en alta estima y todas las decisiones que yo tomo tiene que ver con esto porque fue un regalo que me sanó y que me da las fuerzas todos los días todos los días para hacer que muchas mujeres y muchas familias porque soy una convencida que cuando tú empoderas a la mujer tú empoderas a la sociedad y empoderas a la familia las empoderas y esa va a ser mi misión y mi labor porque yo quiero que las familias cuenten otra historia ya no más vamos a bajarle a la violencia y a la desesperanza y al no ser felices y vamos a vivir una vida mucho más longeva porque ¿quién quiere vivir más años? todos y si quieres vivir más años las relaciones son importantes si tú no cuidas tus relaciones estás acortando tus días entonces por una vida más saludable más longeva y más feliz atendamos lo que es importante y muchísimas gracias vamos a tener un espacio para preguntas sí sí súper muchísimas gracias qué lindo qué poderoso todo lo que nos has contado bueno si el público aquí presente tiene alguna pregunta abrimos el espacio para que podamos interactuar y hablar un ratico aquí con Gina ya pues más de cerca si no tengo unas en la lista desde la parte digital entonces bueno pues empecemos bueno Alba Luz nos pregunta Gina mil gracias y cómo puedo decir no cuando todo alrededor me obliga a decir que sí me es muy difícil obedecer a mi sentir bueno eso lo explica necesitamos primero mirar hacia adentro el primer paso para nosotros poder poner límites es sanar la autoestima necesitas mirarte y reconocer quién eres en verdad si tú no tienes claro tu identidad no vas a poder poner límites y pararte en la raya porque es tanta la presión que sientes afuera que si tú no estás seguro en tu autoestima eso te va a arrollar te va a empujar entonces el primer paso es trabajar en la identidad y no necesitas hacerlo solo no necesitas hacerlo sola si tú sientes que no tienes el poder para pararte y poner límites busca ayuda porque es clave si tú no trabajas en eso no vas a poder salir no vas a poder crear esos límites que garantizan tu integridad física tu integridad emocional la salud de tus relaciones entonces ese es el primer paso tienes que trabajar en la identidad en reconocer quién eres en verdad en tu valor si eso no pasa no vas a poder bien yo tenía en esa línea una pregunta mía y es ¿cómo lidiar con esos prejuicios por ejemplo cuando los prejuicios vienen de mi familia y no me permiten a mí reconocerme y no me permiten a mí de pronto trabajar en esa autoestima ¿cómo lidiarlo? ¿vale la pena uno entrar de pronto como a pelear con la familia o de pronto con algunas partes más tradicionales de esa familia? ¿de qué? ¿cómo manejarlo? yo te entiendo perfectamente porque era justo de mi familia las que yo más recibía o sea hay muchas decisiones importantes de mi vida como fue por ejemplo el cambiar de el decir no a la odontología los primeros que saltaron fueron mi familia era como ¿cómo así? tú eres la doctora de la familia ¿cómo vas a bajar? para ellos era bajar de estrato o sea bajarme un nivel pero yo creo que lo más importante aquí es tener un nivel de compasión muy alto porque tú necesitas entender de dónde vienen sus creencias ellos no son tus enemigos a ellos los educaron de cierta manera y cuando tú comprendes eso tu mirada es de compasión hacia ellos no es de recriminación y si te lo permite y el espacio se crea puedes aprovechar esa oportunidad para cambiar esos paradigmas yo lo hice mucho con mi familia y yo una de ellas era mi mamá por ejemplo porque allá le enseñaron eso o sea el que una una mujer era hermosa era si tenía un pelo liso y cambiar esos paradigmas parece ligero pero eso es algo muy serio y yo lo he conversado con ella abiertamente o sea le he dicho como o sea de dónde porque aprendiste esto enseñó cómo se puede cambiar mira que ahora es diferente y si hay ese espacio de conversación hacerlo no desde la recriminación ni del señalamiento ni del juicio sino hacerlo desde la compasión porque cuando lo haces desde ahí la persona se abre y tú vas a entender entonces hay un espacio de comunicación mucho más amigable a que si te pones en modo defensivo o reactivo ¿contesté tu pregunta? Sí totalmente bueno y la otra pregunta que tenemos de parte de nuestro público virtual William Pinzón nos pregunta ¿es posible luego de decir sí pensar la acción de nuevo o la situación y con un tiempo prudencial decir que no cambiar de opinión y cómo se maneja eso tú ahorita nos decías es más fácil cambiar un no a un sí que un sí a un no bueno yo creo que en esas circunstancias tú necesitas asumir la responsabilidad y el costo yo creo que cuando tú dices sí y embarcas a otra persona dependiendo de la situación pero posiblemente tú embarcas a una persona en un proyecto o en una relación y hay unos costos hay unos costos de tiempo que la otra persona está asumiendo porque tú no fuiste capaz de decir no entonces yo creo que no es quedarte tampoco con el sí si eso representa un costo demasiado alto sino acercarte a esa persona asumir los costos de ese de ese retracto exacto de decir no y aprender la lección pensarlo mejor aprender la lección sí es mejor transformar un no a un sí que un sí a un no porque el costo es muy alto claro sin embargo por ejemplo con lo que tú nos contabas de si es algo ya abusivo una propuesta que se sobrepasa algunos límites pues definitivamente el retracto es válido total yo creo eso por eso dije depende depende si tu vida está en riesgo o sea no hay negociación hay que decir no pero si digamos entraste en un proyecto o dijiste que sí a un contrato existen unos términos legales y aunque no existieran porque yo soy por eso traigo esta camiseta mi gente que dice ni sí es sí y ni no es no y yo no necesito un contrato para mantener mi palabra y yo te digo sí así no exista un contrato de por medio yo voy a honrar mi palabra por eso es necesario que lo pienses de las de las decisiones todo el tiempo estamos tomando decisiones todo el tiempo necesitas analizar bien cuando tú vas a tomar una decisión que implica cuál es el costo cuál es el precio que voy a pagar por decir sí o por decir no y cuando ya yo me mando me mando a la piscina con todo y ropa sostengo mi palabra claro ya voy con toda en también circunstancias vuelvo y repito muy específicas o sea necesitas valorar el escenario el contexto no puedes tomar decisiones sí o no sin analizar el contexto sin analizar los costos y precios que tienes que pagar por eso y ahí tomas una decisión claro creo que en ese caso es súper importante el consejo que nos dabas de tomes el tiempo tomes el tiempo y entienda bien la situación no te embarques en una relación si no estás seguro o sea si por lo menos lo mínimo lo mínimo está cubierto no ignores las señales no ignores señales es importante tu cuerpo es inteligente tienes conocimiento aprende la forma pero no ignores las señales porque pueden salir muy caros y ya ustedes lo vieron claro bueno Gina muchísimas gracias gracias por la charla súper poderoso el mensaje que nos dejas entonces bueno siempre bienvenida a live y a Corferias bueno estoy feliz gracias a ustedes bueno y para nuestro público les contamos que vamos a hacer una pausa para que puedan pues tener un receso de pronto consumir algo de almuerzo en nuestra plazoleta visitar la feria belleza y salud pues que ya la conocen estamos en el marco de ella visitar nuestro market fest que tenemos la temática de moda regalos y accesorios eso lo pueden encontrar en el pabellón 1 es un festival que también estamos promoviendo y organizando desde Corferias y bueno nos vemos a las 2 de la tarde vamos a tener las siguientes charlas con Andrés Ricci para poder entender y de pronto obtener algunas herramientas sobre crecimiento financiero así que bueno los esperamos y bienvenidos fin fin con